Pero necesitamos tomar cartas serias en el asunto, necesitamos trabajar en esto y que se vean realmente los hechos, que podamos tejer un proyecto adecuado y que esto se pueda dar la continuidad en las futuras administraciones, porque ahorita son nuestros hijos, a ratos serán nuestros nietos y necesitamos mejorar este tipo de impactos ambientales que nosotros mismos hemos provocado. Pero nosotros mismos está el poder cambiar esta crisis que estamos pasando. Me uno a esto, saben que radico y tienen su casa en la localidad de San José Cuaro y al igual que todos ustedes tengo hijos, hijos que han tenido problemas asmáticos desde su nacimiento y que este polvo realmente provoca que se enfermen continuamente. Comentarles que hemos estado trabajando, ya me reuní con los presidentes de la Rivera, ya tuve una reunión con la situación federal y estatal y ahorita en breves minutos me voy a trasladar a Morelia para verme con la directora de salud. Esto va a desencadenar muchísimas enfermedades, vas a estar aquí unos segundos para no solo acabar lleno de polvo, sino para entender la magnitud del problema, ya son semanas, entiendo las que tienen con esta situación. Yo creo que hay que convocar, Humberto, a todos los alcaldes de la región para en la Cámara, ante la Comisión Especial de Cuencas Hidrológicas, a hacer el planteamiento de si puede haber recursos extraordinarios, de ver cómo todos los poderes o el Poder Ejecutivo Federal toma cartas en el asunto. Yo creo que desde la Cámara sí pudiéramos hacer el exhorto, los llamados pertinentes a que todas las dependencias que tienen que ver para atacar esta contingencia, pues se pongan a trabajar y le den atención lo más pronto posible.